La persona es para adelante, la persona enriquece, la persona es realidad. El individuo se logra cayendo sobre sí mismo, la persona se logra entregándose a la experiencia. Pero los dos movimientos son los contrarios, no se trata del amor y del odio, no del amor y el egoísmo. El egoísmo es empobrecedor, es individualizante, es la caída hacia atrás. Entonces, el amor es enriquecedor, es personalizante, es el camino hacia adelante o hacia la explosión. Así pues, el camino de cualquier evolución, de la del universo, de la materia, de la persona, de la vida, de el individuo como partida, el camino del enriquecimiento, de la evolución verdadera, es un camino de personalización. Pero no solamente el hombre, no es el hombre el único que, desde el ser individuo, se personaliza y crece, que es fiel al tiempo, como decía Heidegger el sábado pasado. Es toda la creación, como decía Celaro, por eso hemos creído hoy en día. Es toda la creación, que es un proceso de miles, de millones de años, de personalización, o si se quiere, de concienciación. Lo que persigue el principio de la evolución, el núcleo súper condensado del universo primitivo, que empezó a inflarse como el globo, cuyas galaxias siguen caminando hacia el alejamiento mutuo todavía, esta aventura de miles, de millones de años, tiene como meta la concienciación. Por debajo de este movimiento, esta grande ola, que está apuntando la punta de un iceberg, que asoma, y cuando asoma al aire, es la consciencia. Esta consciencia, en este momento, está a la altura del hombre. Sabemos que más allá hay más consciencia o se la abra más. Seguramente sí. Está a la altura del hombre. Por tanto, todo el gran esfuerzo de la expansión universal, por lo menos la que pasa por la tierra, por los minerales, las plantas, los animales, llega al hombre en su punta de conciencia. Pero la persona, es la conscienciación, es, en este momento, la meta de la evolución del cosmos, cuando el verbo que se conjuga apunta a la persona, y es, a su vez, en el microcosmos que somos nosotros, la meta de nuestro microcosmos. Lo que el macrocosmos es, en expansión hacia el hombre, en el hombre, su microcosmos es también la expansión hacia la persona, que es, a su vez, la síntesis de la expansión universal. Por tanto, toda evolución pasa por la persona. Por tanto, toda evolución pasa por la apertura a lo demás. Por tanto, todo crecimiento del universo y de la persona, pasa por una entrega a lo demás. Sinteticemos. Pues, hay una manera de no llegar a ser nunca personas, y es, siendo lo que se es. De una forma de llegar a ser personas, y es, estando inconsolablemente descontentos de lo que se es, apuntando siempre a ser lo que todavía no se es. Ahora se entienden, desde otro ángulo, las palabras del sábado pasado. Estar aquí, existir, y ser. Estar aquí es el núcleo, existir es la expansión, y ser es el refleje, otra vez, con toda la riqueza de la experiencia, sobre la persona. Por tanto, solamente las personas son los individuos que existen, que sí quiere decir, y las cosas están aquí. Pero con la diferencia, decíamos el sábado pasado, y es que, si las cosas están aquí, si los animales están aquí, si los animales se llaman individuos, tenemos que tener cuidado. El hombre es un individuo, por tanto, es animal en su principio, en su origen, en su punto de partida, pero en el momento en que se decide a llegar a ser el que está llamado a ser, y emprende el camino de la evolución, o de la personalización, es ya una persona en promesa, por lo menos. Pero en realidad se puede decir, que la persona en su total dimensión, solamente está aquí, al regreso. Así, por tanto, podríamos decir que la persona humana, no será, sino que será en promesa. Todos nosotros somos personas en promesa. El día que el hombre ha llegado a ser persona de verdad, deja de existir. Porque el existir, es la dimensión en la cual uno se hace persona. Cuando lo logras, deja de existir. Que es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Lo triste es, existir indeterminadamente, sin llegar a meta ninguna. La cosa es que cualquier día dejes de existir, sabiendo que has logrado tu dimensión, y que aquello que todavía no eres, y lo que ya eres, con lo que debería ser, coinciden ya. Y entonces, la personalidad ha logrado. En el dos, tres, tienen el hombre como tarea. Esta es una palabra de Heidegger. El hombre es una tarea. Como ven, estamos hablando de palabras siempre y siempre en la misma tarea. Que el hombre es una tarea significa que el hombre es una tarea. Y que, por tanto, cada uno de nosotros nos hemos de mirar como una tarea nosotros mismos. Yo tengo una tarea que soy yo. Pero yo, yo individuo, yo todavía vacilante o caminante, yo, el pequeño yo, pues yo tengo una tarea que soy yo. Pero ese yo ya es el todo de vuelta. Que es mi verdadero yo en toda su dimensión, el cual se logra después, que he recogido todos los caminos, experiencias, saberes y amores de mi vida, en mí. Por tanto, el hombre es una tarea. Proyectémoslo sobre el cosmos. El cosmos es un verbo, una concuercia. El hombre es a su vez un verbo, una concuercia. Pues bien, así como podemos decir el final de la evolución cósmica es la conciencia, así en el hombre, el final de la evolución humana es la persona. Si el universo, el día que esté todo expandido, llega a una conciencia total, otra vez estamos en el terreno religioso, el hombre, el día que es persona, llega a la conciencia total como hombre y deja, por tanto, de existir para entrar en el ser. Entonces, el hombre ha pasado de ser tarea a ser logro. Ahora estamos en tarea y cuando seamos lo que debemos ser, seremos el logro de nosotros. El hombre, el hombre logrado, es la persona, es la júspide del universo, por lo menos en estos momentos, es la entrega y la entrada en el todo, que es el principio del ser, el hombre. Y al final, una palabra muy típica de nuestro Unamuno, tal cual hay que leer muchas veces, serse, el individuo como punto de arranque, la persona como meta. Esto ya está explicado, pero sí, serse, porque eso es muy importante. No se trata ya de ser solamente. Y aquí suplico, para terminar, que no confundamos este ser con el ser de la planta, el ser del animal, el ser del hombre. El ser de la planta es estar aquí. El ser del animal es estar aquí, ya con más atribuciones de la planta. Y el ser del hombre es existir. Y entonces, claro, si tenemos un estadio, como vistábamos el otro día, donde las cosas están aquí, están disponibles de nosotros, y sobre este estadio edificamos el existir, que es el hombre, el cual no existe sin estas cosas. Igual que los animales necesitan la planta para vivir, y la planta se edifica sobre la piedra, sobre el mineral, y el estadio pedón de también se edifica sobre esta realidad. Y que se edifica en cuanto ingresa en sí esta realidad. Por tanto, lo que se hace, en cuanto hace su excursión, por las cosas que están aquí, por los animales, por la historia, etc., hasta lograr su existencia. Como ven, por tanto, el ser de la planta, el ser del animal, no es el mismo que el ser del hombre, que es existir, y mucho menos es del ser, del ser, que es cierto y el ser, que está por encima del hombre y del padre, y que hay un ser de las cosas que están aquí, hay un ser de los existentes, que es existir, o sea, partir del no ser, para llegar al ser, estar aquí para hacer algo, el hombre como tarea, y hay luego el ser del ser, y el cual, como digo, no se demora, el ser de los sanitarios, en el cual no nos hemos asomado jamás, por ponerlo los vivos, y si por aquí hay alguien que, al no existir, sea algo, no nos ha dicho gran cosa, y por tanto, dejemos que esto es pura meta física, para asomarse a la cual se necesitan las alcojas muy grandes, y que veremos que algún día las podemos decir, pero por lo menos la existencia, el existencialismo no se ve en la cuestión del hombre, pero si hay un ser, no hay que confundir este ser, esta palabra ser que decimos, con el ser de, el ser de, el ser de, el ser de, el existente, dentro del tiempo, logra llegar a existir de tal manera que en su viaje esglobe todas estas realidades, las de la vida, y las meta dentro de sí, o sea, que se realice en la medida en que sale de sí, y se logra realizar. Cuando este ser llegue a ser, ¿ser de qué ser será? Cuando yo deje de existir, o quizá tenga en las manos mi ser, y yo en vez de ser una promesa, sea una realidad, sea lograda, o en vez de ser una semilla, sea ya un mundo de realidad, o en vez de ser una tarea, sea un logro, dejar de existir y seré. Pero seré, ser de qué ser? ¿Qué ser tendré al ser? Entonces la forma mejor, y que Heidegger conoció, es la que emitió un amuno, es el ser. Porque es muy importante, serse, ya no es castellano, pero sí lo es, cuando la acuña un amuno, la podemos emitir muy bien, serse es, es el ser que se es, así mismo, el ser de ti, el ser que se posee así. Si yo llego a ser, lo que seré, seré un ser que se posee así, o sea, seré el ser de mi ser. Hacemos una pequeña excursión. Si yo mire a este pino de ahí fuera, y le puedo seguir su vida, al pino, dentro de unos años, 20, 30, 70, este pino morirá. Cuando yo le vea muerto, diré, el pino que vi, tenía un ser deleznable, un pino, hace 40 años, era un pino joven, pero hoy se amó. Luego, el ser de este pino, es un ser, que muere, o sea, un ser, que camina a no ser, un ser que se muere. Luego, el ser de este pino, es el no ser. Y si mire a una persona, igual, piensa entonces, en cualquiera de sus abuelos, la tuvimos con nosotros, unos años, y al final, se fue el abuelito, se fue ese mundo. ¿Qué ser de mi abuelo? Es un ser, que dejó de ser, por lo que vemos, no, definitivamente. Es un ser que dejó de ser. Luego, el ser de mi abuela, era un ser contendente, ya morirá. Un ser, que no era. Y así vas pasando, revista las cosas, y te das cuenta, de una cosa muy interesante. Luego, las cosas, son, pero no son. Las personas también, son, pero en cuanto las vemos, repito, son, pero no son. Luego, el ser de las cosas, es el no ser. A menos que, lo que vemos, no sea la realidad. Pero entonces, tendríamos que decir, a ver si logramos, lo difícil de decirlo. Entonces, tendríamos que decir, el ser de las cosas, es el no ser. a menos, que el ser que vemos de las cosas, que es el no ser, no sea su verdadero ser. Porque si resultara que las cosas, que tienen un ser, que no es, ese ser que no es, no es su ser verdadero, entonces, tendrían ser de otro ser. Un ser, que fuera ser en sí mismo, un ser que esté posible. Un ser que tuviera el ser como ser. No, un ser que tuviera el no ser, como ser como ser. Las cosas, de la voluntad, es el que se, las cosas, son, por un ser, que se les da, que no es el de ellos. Pero un ser, que es por sí, eso es el ser que existe. Eso no es por, eso es el ser. Pero, la persona, es el ser. La persona, es aquel ser, que se posee a sí mismo. Aquel ser, que es ser de sí mismo. Aquel ser, que tiene explicación en sí mismo. Esta es la persona. Entonces, el ser de las cosas, o es no ser, o, es un no ser, que no tiene como ser, su propio ser. El no ser. El ser que es, pero no se es. En cambio, el ser de la persona, es el ser, que es, siendo sé. Sí. Yo me soy, yo mismo. Eso no lo puede decir nadie, más que la persona. Lo cual quiere decir, de los existentes, nadie lo puede decir. Pero, y ya termino. Entonces, cuando uno, después de tanto viaje, desde el individuo, logra expansionarse, abrirse y darse, y enriquecerse, por donde pasa, como veremos en la próxima lección, y luego llega otra vez, a su núcleo, al todo, al tercer, y es persona. Entonces, resulta que, partió de un ser, en promesa, o sea, de un ser, que no se era, pasó por un camino, de evolución, o conjugación, es verbo, y al llegar al final, por primera vez, este ser, que antes se le dio, como un punto de partida, y semilla, la pudo coger, este ser, lo pudo coger, entre las dos manos, y decir, este es mi ser, este soy yo, y lo que a mí me da, el ser yo, soy yo mismo, después de tanto esfuerzo y viaje. Luego, yo me soy. Esa es la pregunta. No el ser, sino el sexo. La riqueza, por tanto, de haber salido del individuo, hacia la persona. El próximo día, nos quedará por decir, que entendemos, por tanto, por persona, cómo se logra esta persona, y cuál es, en realidad, este camino de excursión, del cual hemos hablado tanto, durante estos dos días. Los que tengan tiempo, que lean un poco a Sharon, o al, o a Telar de Sherden, y verán, mucho más claro, lo que yo, no he sabido decir, porque es cuestión, de saber decir las cosas, que son muy complicadas. Si creen que tenemos un poco de tiempo, y quieren que haya diálogo, lo pueden hacer, y los que se van, se vayan. Gracias. Gracias. En Hegel, sobre todo. En Hegel, sobre todo. Yo le diría que es tonto para decir, mi opinión todavía, pero de todas formas, se puede, se puede, se puede, indicar, de la siguiente manera, pues, que, en el sentido total, y completo, la única forma, de admitir a Dios, es el panteísmo, ¿está entendiendo lo bien? Pues, porque yo no soy panteísta, absolutamente, pero hay que entender las palabras, el panteísmo, tiene dos sentidos, hay un panteísmo que dice, Dios es el ser de las cosas, las cosas no tienen más ser que Dios, este es el enunciado, la traducción de este enunciado, es la siguiente, Dios es el ser de las cosas, de forma que todo ser que hay, todo ser que hay en las cosas, es Dios, fuera de Dios, no hay ser, es la misma, fuera de Dios no hay ser, pero todo ser que haya por ahí, es Dios, ¿esto qué significa? que si todas las cosas desaparecieran, no quedaba Dios, eso es panteísmo, o que aunque todas las cosas desaparecieran, siendo el ser de ellas Dios, si quedaría Dios intacto, esto es el panteísmo, la diferencia es monumental, pero hay que entenderlo, si yo digo, Dios es el ser, Dios no es, en alemán esto se dice con un alz muy fácil, Mist, Andrés, alz, Dios no es otra cosa que, el ser de las cosas es su panteísmo, Dios no es otra cosa que, si el de las cosas se hunden, no queda Dios, en cambio, si yo digo, las cosas no tienen más ser, que el que tienen de Dios, su propio ser es la divinidad, es lo que quiero explicar, porque no lo haré hoy, esto es muy largo de explicar, lleva la humanidad, cuando le vamos a echar dos millones de años hablando de Dios, y no está de acuerdo, se la haría, la humanidad, es lo que hay que tener mucho cuidado, pero si yo digo, el ser de las cosas es Dios, y entiendo, es una participación de Dios, o sea, esa eclosión del ser, las cosas son estallidos del ser, de forma, que si este estallido se pierde en pedazos por ahí, el ser se queda intacto, es aceptable en cualquier religión, en la católica desde luego, no solamente desde luego, sino que la encarnación de Cristo, no significa más que eso, perdóneme que no, otro día creo que quedará más claro, esto porque es especial, y no solamente desde luego, lo que hay que hacer, es Oakdale, es un tonto, lo que hay que ver en banda, es un semestre que sepa bunk COSTO, con mucha gente la deuda, con mucha gente, ya está bajando, en la católica desde luego, es un diseño en el texto, que tenganercito pueda tocar, por eso, y aquí un trabajo de seminario donde un geómetra o un analítico de la matemática tendría que trabajar pues sí señor porque lo primero que hay que decir y creo que lo he dicho lo he dicho de tantas maneras que a lo mejor ha quedado disperso si de aquí a aquí de aquí a aquí o sea, del punto de partida al punto de llegada hay que decir una palabra es que aquí es donde las distancias son máximas lo más lejos cuanto más lejos te hagas de aquí más cerca estarás de aquí esto es lo que quiero decir por tanto, esta vuelta al núcleo en realidad no es una vuelta es una expansión al infinito pero es que el infinito como no tiene límites los sistemas se tocan entonces aquí hay que jugar con un matemático a ver cómo lo hago de alguna forma hay que decir lo que uno quiere decir ahora, me gusta mucho la pregunta porque si ha parecido que la persona es una vuelta al principio si lo es pero en el sentido de toda la curva o si se quiere los puntos coinciden pero coinciden por el otro extremo o sea, la distancia máxima que se da en todo el cosmos es la distancia entre individuo y persona la máxima si pongo este miles de millones de años de luz de galaxias estas son cercanías al lado de la distancia que hay entre mi individuo y mi persona es una excursión por todo el cosmos y se queda pequeño o el cosmos o sea, que si es un problema de expresión en la pizarra no hay duda ni o sea, que va también en la boca si uno nos va diciendo estas cosas de cuanto más lejos me vaya de mí más cerca estaré de mí aquí hay una frase del evangelio que se va a ver que no se cuesta cuanto más me vaya yo de mí más cerca estaré de mí y el que se queda cerca de sí es el que se pierde de su vida así lo he dicho sin matemáticas porque es el que le da sin matemáticas y la pregunta me ha parecido que al desarrollar el tema de el día que se va a dar el tema es el que se va a dar el tema porque me gustaba un poco este principio porque lo que ha volvido a colindiar y a lo que ha volvido cuando hace la experiencia que compreste la oportunidad que no es la realidad sin duda sin duda ninguna es que las preguntas son mejores que el discurso así es verdad pues es claro ya no solamente no es lineal es que ni siquiera es ni siquiera es programático en otras palabras que el tránsito de las etapas que se envió de la persona no solamente no es una línea recta es que ni siquiera es línea y desde luego es que ni siquiera es un programa evidentemente un programa sí que hay programa somos programa nosotros mismos pero no es un programa trazado por ejemplo por mí o por la sociedad es un programa interior al ser o sea nuestro propio ser es programa o sea el ser nuestro ser mientras existimos es un programa es un devenir por tanto jamás se podrá decir en un humanismo que tú estás aquí por ejemplo en la educación de los hijos ya te negarán el hijo mío este es el camino eso es lo que jamás puede decir un humano peor todavía o más complicado mira hijo mío tu hijo te camina este punto está haciendo así así te pierdes tampoco bueno de cómo saber la moral para otras cosas dialécticamente filosóficamente no porque puede suceder muy bien en términos humanos que tú tienes que ir aquí y estás aquí supón que vas por una carretera en coche cuya única manera tu único trazado de carretera es este pues bien no hay más carretera que esta yo pregunto ahora cuando tú estés aquí yendo para acá en este momento te alejas de la meta o te acercas a ti euclidianamente te alejas que aquí estaba más cerca que aquí pero si no hay más carretera en este momento en que en metros estás más lejos estás más cerca de ti bueno pero este es el proceso humano o sea que contradicciones entran en el programa tanto como las dicciones lo positivo entra en el programa tanto como lo negativo uno se hace persona tanto a golpes como a besos igual la desgracia y la gracia la fortuna empujan igual hacia la personificación igual igual los humanos no sabemos saber nos queremos personificar a base de madrugadas como la de hoy las granizadas también personalmente creo que es lo que usted quería preguntarnos es fácil lo gráfico es fácil alejándose de la gente que sea la última y nos vamos ¿verdad? un saludo de la madre o no ¿verdad? no 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 Gracias. 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 Gracias.